La ministra de Educación y Cultura en su visita a la sede Tacuarembó de la Universidad de la República destacó los avances en la descentralización que permite el acceso a estudiantes a una oferta educativa adecuada al medio. Creo que la descentralización universitaria le ha dado al país eso que decimos que da la descentralización político-administrativa. La posibilidad de un desarrollo homogéneo de todo el país, la región norte, era una región muy pauperizada y se está volviendo una región impulsora del desarrollo más importante. Bueno, acá fue un proceso muy rápido, o sea, donde estamos ahora, esto era una parte del predio de INEA, de la Campo, y hoy hay un edificio donde tenemos más de mil estudiantes, 40 docentes radicados de alta especialización vinculados a todo un área de laboratorio que estuvimos recorriendo con la señora ministra. Lo que aquí se investiga, lo que aquí se enseña, tiene que ver con la realidad de esta región. Hay carreras únicas, caso de ingeniería forestal, es el único lugar del país donde se da, donde hay tres facultades que participan. Desde la oposición política se transmite el mensaje de que la enseñanza está en crisis. Al respecto, Muñoz indicó lo siguiente. Y bueno, creo que después de lo que hemos visto, tanto en Artigas, en Riviera, en Tacuarembó, debemos decir que la enseñanza no está en crisis, que hay muchísima innovación y desarrollo, que hay muchísimas obras en construcción, venimos de ver una nueva escuela al lado del Centro Educativo Asociado, venimos de ver unas plantas físicas maravillosas de la UTEC, acá se van a hacer locales para que puedan estar los estudiantes, o sea, la educación está en proceso de adaptación total al siglo XXI. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, InfoTNU.